Tengo al lado mío uno de los mejores monitores que me tocó probar y disfrutar El Samsung Odyssey G4 de 25 pulgadas Si vos estás buscando un buen monitor para gaming, para ver películas Con una excelente tasa de refresco, un excelente tiempo de respuesta y más Quedate a ver este video porque quizás este monitor es el que vos estás buscando Pero primero lo primero, el unboxing, y sí El monitor llega dentro de esta caja super asegurada que se abre al toque Lo primero que se ve es el manual de uso y garantía, chao manual Sacamos el transformador, que sinceramente me sorprendió lo chiquito que es para hacer de un monitor Y el cable del transformador, y sí Un cable HDMI común y corriente porque si no no lo vas a poder usar Un coso fachero para ponerle en la parte de atrás y que quede todo presentable Mirá que loco que es La base del monitor con su respectivo soporte para poder sostener tremenda pantalla Y bastante pesado el soporte Y obviamente entre los telgopores llega bien cuidadito el monitor en cuestión Mirá que lindo que es Este monitor es la versión de 25 pulgadas y lo primero que me llamó la atención es lo liviano que es También hay versión de 27 pulgadas que es básicamente lo mismo pero más grande En la parte de abajo del monitor están los botoncitos para poder manejar el menú de la pantalla y demás ¿A verdad? Pura facha Nice Para ensamblarlo es una pavada Encastras la base con el soporte con un destornillador y mucha paciencia No vayas a romper algo eh Y luego le pones el coso fachero este para darle más magia al monitor y listo el pollo papá Solo quedaría conectarle los cables de energía y HDMI Enganchar los cables en el portacables que tiene el soporte para que no se te haga un desperote Y estamos listos para meterle vicio En cuanto a las entradas que tiene el equipo contamos con dos puertos HDMI Un puerto DisplayPort Un puerto USB Service Y aparte de todo la entrada de energía Si no como prende El acabado final del equipo es bastante futurista que va de la mano con los otros monitores de la serie Odyssey Con estas franjas locas en la parte de atrás El coso fachero este Y las pequeñas ranuras que tiene a los lados en la parte frontal que le dan un toque muy único Una de las cosas que más me gustó de este monitor es la versatilidad que tiene Se va para arriba Se va para abajo Se va para un lado Se va para el otro Si sos muy chiquito Til para abajo Si sos muy alto Til para arriba O lo doblas a 90 grados y lo usas para, no sé, mirar videos de TikTok O no sé, para qué lo usan la gente que lo pone así Yo no streameo, así que lo pongo como corresponde Y lo bajamos, muy bien, tampoco soy tan alto La verdad que la movilidad que tiene es bárbara Y se adapta a cualquier escritorio que tengas O cualquier lugar donde vos lo quieras encajar Vos lo ponés ahí y el monitor se arregla Una vez que lo encendés Se lo puede configurar de forma súper sencilla Con el menú del monitor Que manejás con los botoncitos de abajo que te mostré antes Podés elegir la fuente que va a tomar la pantalla O ponerlo en modo descanso para no hacerte pelota a los ojos Luego de meterle 47 horas al Valorant En el menú principal podés encender o apagar el FreeSync El nivel de frecuencia o tiempo de respuesta para gaming Así como ecualizar los niveles de negro O modificar los típicos niveles de contraste, brillo, nitidez Lo de siempre, ¿no? También contamos con un modo para descansar la vista Que puede ir desde un nivel bajo a un nivel muy alto Que va perfecto para largas jornadas de uso En el que hay que leer mucho texto Como por ejemplo en algún ámbito laboral Para agilizar el uso de los dispositivos conectados al monitor El equipo cuenta con el sistema de AutoSource Switch Pass Que detecta cuando se encienden los dispositivos conectados Y cambia al instante a la nueva señal de origen Por lo que no se necesita andar cambiando manualmente Por las distintas fuentes de entrada Con el monitor ya configurado puedo decirles que el nivel de detalle, brillo y nitidez Que maneja es excelente tanto para jugar o ver películas Como en el uso cotidiano Como navegar por distintas webs o ver videitos Contamos con un panel IPS Full HD Con una tasa de refresco de 240 Hz Y un tiempo de respuesta de un milisegundo Por lo que los videojuegos se disfrutan de otra manera Hay un nivel de fluidez del que es difícil volver atrás Por lo que te aviso que si adquirís uno de estos Despedite de los 60 Hz porque no van más Esto viene bárbaro para un enfoque más competitivo en el gaming Sobre todo en videojuegos de mucho movimiento y frenetismo Donde la clave está en la fluidez de tu entorno Como juegos First Person Shooter o los MOBA al estilo League of Legends La resolución máxima es de 1920x1080 Que de primeras puede sonar a poco sobre todo en los tiempos que corren Pero al ser una pantalla de 25 pulgadas va bárbaro Además de que en mi caso no tengo una máquina que me permita Llegar a correr juegos a una resolución mayor Por lo que no necesito mucho más que eso En este apartado ya corre a la necesidad de cada uno Es compatible con tecnología Nvidia G-Sync Y AMD FreeSync Premium Para eliminar esos cortes o retrasos en las pantallas que molestan tanto Soporte para HDR10 y tiene unos excelentes ángulos de visión Que favorecen la experiencia general del equipo Esto se nota mucho más al ser una pantalla con un enfoque en la vista ultra gran angular Ya que ajusta su pantalla a una resolución de 21.9 Ampliando los bordes de la pantalla Logrando unas vistas más generales a la hora de jugar Para que no se escape nada Para sacarle todo el juego lo probé con distintos juegos Como el Resident Evil Village Donde priman los tonos más oscuros y los colores más apagados El Spyro Que maneja una tonalidad mucho más saturada y colores mucho más vivos Y el disco Elysium porque es un juegazo, no hay por qué En todos los casos la experiencia fue súper gratificante Los colores se ven súper vivos Y maneja un gran nivel de detalle a nivel general Tanto en los tonos más claros como en los tonos más oscuros En el uso cotidiano noté la diferencia a la hora de ver o editar videos Con colores mucho más reales y vívidos Un buen nivel de nitidez Y un uso general muy fluido Como el propio movimiento de ventanas y carpetas O el scroll diario en distintas páginas web Que hacen que sea más placentero pasar tiempo frente a la pantalla Igual salió un poquito a tomar aire, hace fotosíntesis A la hora de ver películas los resultados fueron excelentes Con negros bien definidos y un gran nivel de detalle Que deja que las pelis se disfruten mucho más Mirá que linda esta parte, mirá, mirá, mirá Uff Como conclusiones finales, me parece un excelente monitor Que se adapta a cualquier uso que le vayas a dar Tanto si sos un jugador casual Como si vas por la vida de lo profesional Ya que con esos 240 Hz de taza de refresco Vas sobradísimo en juegos competitivos Otra de mis cosas favoritas del monitor fue su versatilidad A nivel movilidad lo pude ajustar a mi gusto Y no importa tu altura, la altura del escritorio O la posición del monitor Lo vas a poder ajustar donde te quede más cómodo Eso me parece una joyita Si le tengo que buscar algún punto negativo a tener en cuenta Es que el nivel de contraste podría mejorar Y el soporte, al ser en formato de B corta Se te cruza cada rato con el mouse Pero bueno, esto se soluciona si tenés un escritorio con más profundidad O usas un soporte externo Los leo en los comentarios para ver qué les parece este monitor Si lo comprarían o no Y si lo hacen, con qué juego lo estrenarían Sé que este no es el tipo de contenido que suelo subir Pero si les llegó a gustar, hácemelo saber con un like Y si te pinta, suscríbete Si te pinta, nomás, eh Yo no te obligo a nada Es gratis igual, pero no te obligo a nada Nos vemos en el próximo video, gente Chau Te quiero mucho, Snake